¡Piñata! ¿Qué pasa es? ¿La corrupción? ¡Dale una! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, es una rata! ¡Es una rata! ¡Ay, la inseguridad! ¡Va más fuerte! ¡Ya dame tu regla, pues! ¡Es el cabo vehicular, la corrupción y la inseguridad ciudadana! ¡Ay, eso, buena! ¡Pum! ¡Ya, no va! ¡Ya, no va! ¡Ya, no va! ¡Ya, no va! ¡Arriba la piñata! ¡Arriba, arriba! ¡Un aplauso para Susanita! ¡Te felicito! Así se le pega el pésimo transporte público, los rateros y la delincuencia. Por supuesto. Susana, bienvenida a nuestra loca M, candidatos, ¿ah? Encantada. Muy bien. Profe, ¿dónde estás estudiando tú? Eh, porque tú eres profesora también, claro. ¿No soy doctora? ¡Colega, colega! ¡Colega, claro! También tengo mi cartón. ¿A dónde lo sacaste? En Asangaro. Claro, bueno. Porque no te vi. En el salón. Bueno, tú has dicho que quieres ganar en la cancha y no por wildcover. ¿Es verdad que subiste al 15% porque se ha retirado Carlos Roca? ¡No! Pues, tremenda rocaza. Esa ni hablar, ¿no? No avanzaba. A Carlos lo retiraron. Ah, lo retiraron. Lo retiraron. Buena persona. Excelente persona. Una pena. ¡Qué mal! Una pena que ganar en los votos, en la cancha, limpiamente, con todos. ¿Jugando el partido? Muy bien. A mí me parece así debe ser, claro. La pelea debe ser limpia. Bueno, Susanita, toma asiento, por favor, en tu carpeta municipal, por ahora. Y si es que ganas este 3 de octubre, monaguillo, por favor. ¡Sí, señorita! Si es que triunfas este 3 de octubre, ay, mi amor, pasarás de la carpeta municipal a dónde, mi amor, aquí. Y te sentarás como yo, aquí, mi vida, en el sillón municipal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasó! ¡No, no te caes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? ¿Qué, amigo? ¡Qué barbaridad! ¿Pero quién ha hecho el sillón, este, Curi? Ay, no puede ser. El sillón lo ha hecho Curi, te ha caído más abajo que el lunes. ¡Ay, qué barbaridad! ¡No, no! Te ha caído más rápido. ¡Pobrecito, estás bien! Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¡Ay, Dios mío, tú sabes qué es! ¡Pobrecito! Tú estás chibola todavía. No, 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 me voy a sentar en ese sillón así. ¡Ay, Dios mío! Voy a ver bien antes de sentarme. ¡Ay, Dios mío! A ver, usted, amiga Susana, que está postulando al municipio de Lima, pregunta sobre alumbrado público. A ver, ¿por qué los postes de luz siempre están mojados abajo? Mucho mión, pues. Necesitamos baños públicos. No hay baños públicos en la ciudad. Y entonces tienes que pagar una china, no puede ser. Una china, ¿verdad? No, no, no. Por un chiguetón no puede ser. No, no, no. Baños públicos. Muy bien. Ya sabes, Casareto Lelo. Bueno, alumno Capitán Maricielo, ¿se puede saber qué tiene usted entre los dedos? Aquí entre los dedos tengo una pulga inglesa. ¿Y cómo sabe usted qué es una pulga inglesa? Porque la pesqué aquí en la inglesa. Ay, si entiendes, se no se te idiota. Depravado, siéntate. Vamos con Lucía de la Cruz. A ver, amor, yo perdí el corazón. Pregunta de aritmética. Dime, mi amor. Según los grandes matemáticos como Pitágora, Vadoro, Tane de Pineto y Decates, ¿cómo se hizo el 6? Fácil, mi amor. El 6 se hizo en un 2 por 3. Y 2 por 3 es 6, pues. ¡Ah, estás graciosa! Débese la resaca. Mira. Por ese chiste, cero de nota. Cero. Ay, mi amor, perdón, pero hablando de cero, te quiero contar que el otro día había una fiesta de puro cero, les cuento. Y puro cero, no entraba el 1, el 2, el 3, ninguno. Puro cero. Apareció el 8, y los cero dijeron, imposible, no puede entrar, fuera de acá, esta es una fiesta de cero, y el 8 no entra. Y el 8 le dijo, pero yo soy el cero. Tú eres un 8, yo soy el cero, sino que me he puesto correa, mi amor. Sí, 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 es cúpido. Ay, no. Qué barbaridad. A ver, alumno moladillo, preguntas de gramática. Sí, señorita. Significado de la palabra manifiesta. ¿Manifiesta? Es un tono de puros maníes. Manifiesta. Siéntate, siéntate, por favor, no seas mongo. A ver, el capitán Maricielo. Sí, yo soy. Significado de la palabra fehaciente. Es una mujer muy fea que siente frío. Fea es siente. Siéntate, siéntate, monolón depravado. A ver, alumna Susana Villarán, póngase de pie, por favor. Pregunta, ¿qué es Ministerio? ¿Ministerio? Un equipo de sonido en miniatura. ¿Cómo es eso? Ministerio. No, sí, 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 sí. Ay, por favor. Usted que ha sido ministra de la mujer. Ay, Dios mío, qué barbaridad. A ver, alumno Bob Esponja. Póngase de pie. Positito. Ay, Dios mío. A ver, alumno Bob Esponja. Ahora me pesa todo. Alumno Bob Esponja, significado de la palabra indigestión. Eh, es un indio que hace trámites. ¿Cómo es eso? Indigestión. Ay, Dios mío. Siéntese, siéntese. A ver, para que se reivindique. Significado de la palabra depara. Eh, eso que viene en la tarjetita de regalo. ¿Cómo es eso? De para. Siéntate. Siéntate, burro. Ay, qué vergüenza. ¿Qué dirá Susana Villarán, muladillo? Qué vergüenza, qué vergüenza. Mira. Qué vergüenza. Salva usted la clase, sálvela, por favor. Sí, señorita. Señorita, yo tengo una pregunta. Ay, hijito, te escucho. ¿En qué se parece un cura, un doctor y un helado? Ay, monadillo, ¿en qué se parece un cura, un doctor y un helado? No sé, ¿en qué? En que el cura es cura, pero no cura. De verdad. Y el doctor no es cura, pero cura. Cierto. ¿Y el helado? De lujo, muy vainillo. Ay, 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 qué vergüenza, caramba. Qué muchachos de miércoles. A ver, alumna Susana Villarán. Pregunta de habilidad mental. A ver, ¿en qué se parece un toro cansado, una casa con techo y al escurín? ¿Lo preguntamos? Ya. Muy bien. ¿Un toro cansado? Echado. Está echado. ¿Una casa con techo? Techada. ¿Y al escurín? Está echado. Siéntese, muy bien. Veinte de nota. Ay, muy bien. Este, alumna Susana, ay, nomás. ¿Es cierto que Fuerza Social le dicen libreta de alumnos jalados porque está llena de rojos? No. Cuéntame esto. Todos con azul. Ah, con azul están. Todos con azul. No con etiqueta azul. No, no, no. Ni hablar. No, ni hablar de eso. Nada, por favor. Muy bien. Estoy todo tranquilo por ese lado. Tranquilo, todo. Todo bien. Nada que sandía también. Yo garantizo. Verde por afuera, rojo por ahí. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Verde, 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 ecología, arbolitos. Solamente tus labios sensuales tan rojitos. Muy bien. Susana, los alumnos te van a hacer algunas preguntas, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, monaguillo, por favor. Yo, yo. A ver. Señora Susana de Villarán. Disculpas. Ah, sí, sí. Yo soy una profesora también. Sí, sí. Entonces yo comprendo. Se cayó de la cuna de cabeza. Por favor. Señora Susana de Villarán. No, pero no te hagas la pila. ¿Quieres ser la pila? Ya, sí, sí. Ah, ya sí estamos. Estamos. Antes de todo, bienvenida a la locademia de candidatos. Sí. Le agradecemos mucho su presencia. Gracias. Yo pregunto. Sí, pregunto. Pregunto, que ahí vienen las elecciones, hijo. Si usted llegara a la alcaldía de Lima y ya que ha sido fundadora del vaso de leche en la época de Frajolito, va a hacer algo para que la leche llegue a todos los niños más micios, porque la única leche que he tenido en mi boca son mis dientes de leche. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, bueno, pobrechito! ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad, es cierto! Acá, mira, tú tienes la garantía de que todos los niños van a tomar su vaso de leche. Yo garantizo. ¡Bravo! Yo garantizo. ¡Si es pobres! Los niños pobres, los niños pobres. Todos los niños. Porque la leche se va moladillo, pues, a otro lado. Sí. No, no, no. Todos los niños van a tener su leche. Claro, muy bien. Muy bien. A ver, Bob Esponja, tu pregunta. ¡Qué padre! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya vieron? ¡Ay, pues, es muy lanza! Apúrese. Vamos. Es una actora. A ver. Señora Susana. ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde te amaste! ¡Ya estamos hartos! ¡Hartos! ¡Hartos de abiertos! ¡Hartos de tanta delincuencia aquí en Lima! Cada minuto hay un asalto. Imagina usted. Un ratero asaltó a un tipo. Le dijo, debe todo lo que tenga. ¡Todo lo que tiene! El tipo le dijo, no tengo nada, no tengo trabajo, estoy endeudado pero hasta la cabeza, no tengo lidón de caerme muerto. ¿Y sabe qué le dijo el ratero? Me lo dices a mí, que te estoy apuntando con un plátano. ¡Siéntese, siéntese por favor! ¿Qué hay que hacer contra la delincuencia, Susana? ¡Ay, hay que hacer mucho! Pero en primer lugar, más... Cerrar el congreso, primero. Bueno, esa es una medida de emergencia. De emergencia. De emergencia. Después, es más policías que estén allí donde tú necesitas en el momento que lo necesitas. Pero con un programa antisoborno. Para que la policía recupere su autoridad. Y para que cada mes le rinda cuentas a ti de cuántos choros has sacado en la calle. De cuántos huecos de comercialización de droga ha sacado del barrio. Y de cuántos chicos de las pandillas ha recuperado para una buena vida. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, bravo, tan bonita, muy bien, muy bien. Hay que acabar con la delincuencia. ¿Te puedo recoger tu copo? Sí, por favor.